Ella me dijo que yo si tuviera cualquier problema legal, lo podría resolver. Así, personalmente me encargué de tener problemas legales para irme con Angélica Peñailillo. Una bomba tremenda, una morenaza tremenda con la número 10. Miren por favor, qué morenaza que nos acompaña el día de hoy. Recibe este aplauso de la gente de Reñaca, la número 10. El día de hoy dice seré la mejor cola de nuestro país. También es un caballito de mar, también la sacaste del mar, ¿o no? Sí, mira, yo te digo, ya estoy mirando acá, ¿te puedes poner de perfil? Un ángulo, mira un ángulo, un ángulo. Tiene una cintura pequeñísima, a ver, 20 centímetros solo acá, 60 perfecto, completa. No les voy a contar cuánto hay acá arriba y acá abajo ustedes lo pueden ver, por favor, Angélica. Después de la fotografía yo quiero que el público se manifieste, Carlos, con la número 10. Quiero sentir el apoyo de esta niña que viene a jugársela. Miren por favor, tiene escolio sin lumbar. ¿O no? Yo estuve con ella, yo les cuento muchachos. ¿Cómo yo estuve con ella, Carlos? Yo estuve con ella trabajando en su perfil. Al igual que muchas de las otras chicas, estamos realizando un programa especial que los clientes de BTR podrán disfrutar. Un docu-reality donde hacemos unas filmaciones, unas fotografías. La gente se manifiesta. ¡Un, dos, tres! ¡Clica! ¡Un, dos, tres! ¡Clica! Ahí está la número 10 recibiendo una ovación de la gente de Reñaca, Carlos. Angélica, tú estás estudiando Derecho. ¿Hay alguna ley que permita sobrepasar la velocidad en esas curvas? Las leyes están hechas para romperlas. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerte el aplauso para Angélica! Ella es la número 10, el público ya se está manifestando, gritando. Tremenda actitud. Te pasaste, dicen algunos. Tremenda actitud del día de hoy con un cintillo realmente maravilloso para los que no se habían dado cuenta. Ando con un cintillo maravilloso. Maravilloso. Angélica, por favor, ahí. Número hacia adelante. Muéstrenle sus atributos. ¡Oh! ¡No! ¡No! Para, 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 para. ¿No puede tener un 13, Carlos, por favor? Pregúntale tú. Yo no quiero, no quiero ni siquiera mirarla. Andrea. No puede tener un 13. Andrea, ¿qué onda? Este caballito de mar. ¿Cómo que onda? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, qué, qué está pasando? Un 13. Un 13, ¿no lo entienden? ¡Oh! Así de simple. ¡Pifias para Andrea de la casa! ¿Están de acuerdo con la votación, muchachos, sí o no? ¡No! ¿Están de acuerdo, sí o no? ¡No! Es por eso que todos los demás, vi que Copano, vi que Jorge, vi que Abdala y vi que mi amigo personal, Mario, le pusieron un 6. ¡Babucheos para Andrea de la casa! Y un aplauso para la concursante número 10, que aún tiene chance. Muchas gracias, linda. Con esta música, por supuesto, nosotros seguimos encendiéndolo porque son 13 candidatas que vienen a posturar el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!